Nos adentramos en la información directamente con AT Río Tercero en la voz de su Secretario General del Gremio. Estamos hablando con David Salto. ¿Cómo estás David? Flavia te saluda. Hola Flavia, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todos. Buen día, buen día. Bueno, conocer detalles acerca de la repercusión que van teniendo alguna aparente toma de decisiones en relación a la productividad que se da en fábrica militar de Río Tercero en relación a la parte metalmecánica. Sí, mira, nosotros nos desayunamos con la noticia de, bueno, si bien es algo que ya veníamos hablando, pero que fábrica militar tal como la conocimos en su historia va a dejar de ser en su momento una de GFM que era la Dirección General de Fabricaciones para pasar a ser Sociedad del Estado y hoy va a cambiar su figura para ser Sociedad Anónima. En ese contexto nosotros, bueno, llevamos adelante una serie de medidas en donde, bueno, el Estado empleador se pone en contacto con nosotros para confirmarnos algunas dudas que nosotros teníamos y ellos nos fueron despejando. Una era cómo íbamos a continuar con respecto a fábrica militar. Bueno, ellos nos decían que posiblemente pasado septiembre vamos a hacer una Sociedad Anónima donde, bueno, distintas visitas de empresas privadas, extranjeras, que estuvieron recorriendo la fábrica, tienen intenciones de comprar acciones, invertir para, bueno, empezar a producir. Nosotros decíamos, bueno, lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que se va a producir, cuál es el fin, hacia dónde, es más o menos lo que nosotros creo que como laburantes merecemos saber también el destino y demás. Pero, bueno, dicho esto, sí nos retransmitieron que no iba a haber despidos, nos retransmitieron que no se va a cerrar la fábrica, simplemente que, bueno, qué fábrica va a mutar a esa Sociedad Anónima y con inversión para la planta metalmecánica. Bueno, dicho esto, nosotros necesitamos también empezar a tener un vínculo, a algunas audiencias justamente para poder despejar dudas y poder retransmitir a las compañeras y compañeros. Bueno, en este sentido también uno va mirando el panorama real y concreto acerca de la toma de decisiones, por un lado, con la consulta que se va teniendo a partir de las dudas que genera, y en el medio, esta situación que no define y que muchas veces está orientada exclusivamente a lo que preocupa, que es el recurso humano, que es allí donde ustedes toman participación. Sí, tal cual, por eso yo decía, bueno, lo primero que le preguntamos, che, ¿va a haber despidos? Nos dijeron que no, no va a haber despidos, pero bueno, también queremos saber cómo van a ser las condiciones en las que vamos a producir y cuáles son las metas y los objetivos de la producción y qué es lo que se va a producir. Dicho esto, por ahí nosotros estábamos tratando de despejar eso, che, ¿va a haber un nuevo convenio colectivo? ¿Va a seguir el mismo? ¿Cómo van a ser la condición contractual de las compañeras o compañeros? Bueno, varias cuestiones, varias dudas que nosotros necesitamos ir despejando. Muchas veces se piensa en sentido también de la formación que cada uno de los empleados va adquiriendo con el tiempo en relación a lo que se hace como productividad, es decir, si la persona está capacitada para la producción de ciertos elementos, contenidos, o lo que fuere, que viene desarrollando como tarea cotidiana. En caso de que cambie el rubro, que dé un giro hacia la producción de material que sea desconocido para el empleado que ya está en vigencia, también podría perjudicar. Mira, nosotros decíamos, porque claramente por los sectores que están visitando estas empresas, la fábrica va a mutar en la metalmecánica su producción. Los últimos años, las últimas décadas, los compañeros y compañeras se fueron preparando más que nada en la cuestión de soldadura y demás, porque la producción principal era la reparación de vagones y algunas que otras cuestiones vinculadas a todo lo que era el taller de calderería. Las visitas se han dado más puntualmente en lo que era Forja, que bueno, que es ahí donde se hacía la producción bélica, los proyectiles, de ahí empezaba el proceso. Claramente las compañeras y compañeros que hemos quedado en fábrica militar no tenemos experiencia en eso y bueno, los compañeros que trabajaban en esos sectores se han ido jubilando, se han ido con retiro voluntario o han sido despedidos por los diversos gobiernos. Claramente lo que hay que hacer también es, por eso digo que hay mucho por preguntar y hay mucho por charlar, porque hay que empezar a preparar compañeros, compañeros, incluso a jefaturas, para migrar en la producción. Yo hablo de la producción bélica, esto no es dato, es una opinión. Pienso que puede ser producción bélica por una cuestión de que se visitan esas plantas y no se me viene otra idea de lo que se pueda llegar a hacer ahí. Pero bueno, al margen de eso, si la producción va a mutar y van a ser otras cuestiones, claramente hay que empezar a capacitar el personal. Bueno, yo digo, esas capacitaciones se van a dar, se van a garantizar cuándo, cómo, en qué horario. Bueno, por eso digo, Flavia, necesitamos también tener un poco de certeza, necesitamos generar las instancias de diálogo para poder retransmitir a los compañeros y poder ser un interlocutor creíble. Exacto. ¿Qué continúa David a partir de ahora o a partir del día de hoy en materia de organigrama de trabajo para ustedes en cuanto a reuniones, diálogos, cómo sigue esto? ¿Qué esperan? ¿Una respuesta o hay nuevas reuniones? No, la Coordinación Nacional estaba trabajando en una audiencia, todavía no estaba confirmada, pero más allá del trabajo en la audiencia, nosotros vamos a seguir trabajando de plenarios con los dirigentes de ATE de las otras unidades productivas, de las otras fábricas, donde estamos armando agendas con actividades. Por lo pronto nos hemos declarado en estado de asamblea permanente, de alerta a movilización, que es el vínculo constante con las compañeras y compañeros, hasta, bueno, tener un poquito más de certezas. Te agradecemos el contacto y la información en este momento, ahora en vivo, aquí en Local Noticias, en esta jornada del día jueves. David, seguimos acompañando el proceso y nos mantenemos en contacto. Abrazo grande, Flavia.